Buenos días y bienvenidos a conocer el pronóstico del tiempo de la mañana. La región Caribe despierta con posibles lluvias en zonas de los departamentos de Cesar, Bolívar, Sucre y Córdoba. El archipiélago de San Andrés y Providencia estaría bajo la influencia del tiempo seco y las condiciones ligeramente nubladas. En el Pacífico se estima una mañana mayormente nublada y con lluvias en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Las zonas con mayor probabilidad de lluvias en los Andes serían el occidente de Santander, noroccidente de Cundinamarca y de Boyacá, norte de Tolima, Huila y Eje Cafetero. Visitemos ahora los llanos orientales donde se proyecta una mañana celicubierta y con baja probabilidad de lluvias. En la Amazonía se estiman lluvias de variada intensidad en sectores de Caquetá, Baupés, Amazonas y Putumayo. Aunque el tiempo seco será el protagonista de la mañana en Bogotá, no se descartan algunas lloviznas en el sur de la ciudad. En esta sección los invitamos a conocer las alertas más relevantes de la mañana. Alerta roja se emite en Cauca debido a los desbordamientos registrados en el río Timbiquí, a la altura de la cabecera municipal del mismo nombre. Atención a los niveles altos que se reportan en el río Meta entre Puerto López y Puerto Gaitán. Alerta naranja por probables incendios en la cobertura vegetal de Sucre y Chocó. Máxima alerta por posibles deslizamientos en el Pacífico Los Andes, Casanare, Meta y Putumayo. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.